¡Vamos a todos! ¡Logamos! ¡Vamos a mis amigos de la Baca Músicos! ¡Vamos! 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 Y donde están las mujeres arriba Donde están mis amigos de la nueva generación Arriba, ya estamos, ya estamos, ya estamos Donde están las nuevas generaciones Arriba, ya estamos, ya estamos, ya estamos Donde están las nuevas generaciones Arriba, ya estamos, ya estamos, ya estamos Donde están las nuevas generaciones Arriba, ya estamos, ya estamos, ya estamos Donde están las nuevas generaciones Arriba, ya estamos, ya estamos Donde están las nuevas generaciones ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!